I.R.A. Road, distribuciones exentas. Ha estado disponible un I.R.A. libre de impuestos, conocida como I.R.A. Road desde 1998. Las contribuciones a un I.R.A. Road no son deducibles, pero los ingresos se pueden acumular libres de impuestos. Para ser tratado como I.R.A. Road, la cuenta debe designarse como tal cuando se establecen los límites de ingresos. Las I.R.A. Road están sujetas a límites de ingresos. La contribución anual máxima que se puede hacer a un I.R.A. Road se elimina gradualmente para contribuyentes solteros con un A.G.I. modificado de $125,000 y $140,000, quienes presentan en conjunto con un A.G.I. modificado entre $198,000 y $208,000. Un contribuyente casado que presenta una declaración por separado con un ingreso bruto ajustado modificado entre $0,000 y $10,000. El A.G.I. modificado se determina restando cualquier ingreso resultante de una conversión de un I.R.A. tradicional a un I.R.A. Road y cualquier distribución mínima requerida de un plan de jubilación calificado, incluida un I.R.A. del ingreso bruto ajustado. Los siguientes artículos se agregan al ingreso bruto ajustado. Deducción de I.R.A. tradicional, deducción de intereses de préstamos estudiantiles, ingresos obtenidos en el extranjero y una exclusión de vivienda. La deducción de vivienda extranjera, exclusión de intereses de bonos, exclusión de beneficios de adopción proporcionados por el empleador. Los límites de las contribuciones. El monto de la contribución es el mismo que el monto de un I.R.A. deductible. Y la contribución total de un I.R.A. tanto deducibles como no deducibles no puede exceder de 6,000 por contribuyente. 7,000 para las personas que tendrán al menos 50 años de edad al final del año. Sin límite de edad. Al igual que las cuentas I.R.A. deducibles, las personas pueden realizar contribuciones a su I.R.A. Road a cualquier edad. Distribución calificada. Las distribuciones calificadas de un I.R.A. Road no están incluidas en el ingreso bruto del contribuyente y no están sujetas a impuesto adicional por retiro anticipado del 10%. Para que sea una distribución calificada, la distribución debe, número uno, cumplir un periodo de tenencia de 5 años. Número dos, cumplir con uno de los 7 requisitos adicionales, los cuales voy a nombrar. Uno, para satisfacer el periodo de tenencia de 5 años, la distribución del I.R.A. Road no puede realizarse antes del final de periodo de 5 años fiscales que comienzan con el primer año fiscal para la cual la persona ha hecho la contribución del I.R.A. El periodo de tenencia de 5 años comienza a correr con el año fiscal al que se refiere la contribución, no con el año que realmente se realiza la contribución. Por lo tanto, una contribución realizada en abril de 2017, designada como contribución del año 2016, puede retirarse libre de impuestos en 2021, si se trata, en su defecto, de una distribución calificada. Número dos, los contribuyentes deben cumplir con uno de los 7 requisitos para la distribución libre de impuestos. La distribución debe ser realizada en o después de la fecha en el que la persona alcanza la edad de 59 años y medio, realizada a un beneficiario o al patrimonio de la persona en o después del fallecimiento de la persona. Atribuida a la discapacidad de la persona. Distribuida para pagar los gastos calificados de compradores de vivienda por primera vez, hasta $10,000. Para los gastos calificados de educación superior por nacimiento o adopción de un niño, solamente $5,000. Para pagar los gastos médicos que excedan del 7.5% de la just gross income. Las distribuciones se tratan como realizadas primero a partir de contribuciones, por lo tanto, ninguna parte de una distribución se considera atribuible a las ganancias o incluida en los ingresos brutos hasta que el total de todas las distribuciones se cuenta, como IRA Roth, que supere el monto de las contribuciones. Las distribuciones no calificadas se incluyen en los ingresos después de la recuperación de la contribución y están sujetas a la multa por retiro anticipado del 10%. Reinversiones. Las distribuciones de un IRA Roth pueden reinvertirse o convertirse libres de impuestos a otra IRA Roth. Los montos de un IRA tradicional que no se heredó de una persona que no sea cónyuge pueden transferirse a una Roth IRA. Si un contribuyente tiene una IRA deducible y no deducible y solo parte de una IRA se convierte en un Roth IRA, se considera que cualquier monto transferido a una cuenta IRA Roth se extrajo proporcionalmente de las cuentas IRA deducibles y no no se heredó. Una vez que el contribuyente haya comenzado las distribuciones periódicas de un IRA tradicional, puede convertir su IRA tradicional en un IRA Roth y reanudar los pagos periódicos. Además, la penalización del 10% por distribuciones anticipadas no se aplicará a las distribuciones no calificadas. Las distribuciones por dificultades económicas son convertibles directamente. Las distribuciones mínimas requeridas no son conversiones permitidas. Una vez que los montos de un IRA tradicional se hayan reinvertido o convertido en una IRA Roth, es posible que los montos no se vuelvan a caracterizar en una cuenta IRA tradicional. Sin embargo, todavía se permite recaracterización con respecto a otras contribuciones. Por ejemplo, una persona puede realizar una contribución durante un año a un IRA Roth y antes de la fecha de la fecha de vencimiento de la declaración de impuestos sobre la renta de la persona para ese año, incluidas las extensiones, recalificada como una contribución a un IRA tradicional. Los montos depositados en un IRA simple pueden convertirse en un IRA Roth, suponiendo que se haya cumplido el periodo de participación requerido de dos años. Necesidad de distribuciones. La distribución de las cuentas IRA Roth son necesarias solo en caso de fallecimiento.